Amigo pedalero te saludo y te doy la más cordial bienvenida Hoy en tu canal Gravity Bici Vlog te invito a conocer una ruta sumamente divertida Y que te llevará a un increíble bosque y una zona para relajarte Y convivir con tus familiares y amigos a un costo sumamente accesible En el municipio de San José Iturbide, Guanajuato, a 45 minutos de la ciudad de Querétaro Y a hora y media de San Luis Potosí, disponte a conocer un mágico lugar Y si llevas tu bici y tus amigos pedaleros Pues que mejor En esta ocasión acompañado de grandes ciclistas y de otros amigos pedaleros de la zona Nos disponemos a recorrer una ruta que tiene de todo un poco Desde pequeños pueblos tradicionales mexicanos Hasta las veredas con subidas y bajadas que te retan de una manera muy divertida Y de esta forma nos encaminamos a conocer el hermoso parque ecoturístico El Peral Y de esta forma nos encaminamos a conocer el hermoso parque ecoturístico El Peral El parque ecoturístico El Peral es un lugar atendido por sus propietarios Donde encontrarás lo necesario para pasar un día de descanso en familia y amigos Siempre en contacto con la flora y la fauna de la región En este parque encontrarás alberca y chapoteadero Además no puedes dejar de caminar por su puente colgante de más de 60 metros Y conocer su cascada Cabe señalar que la entrada a dicho parque tiene un costo de 30 devaluados pesitos por persona Así pues amigo pedalero Acá tienes otra opción para tus fabulosas rodadas Acá en los comentarios te dejo los links de la página oficial del parque Y los links importantes Si necesitas guía o apoyo para tu rodada en el Peral Contacta a mis amigos los hermanos Pacheco Ellos seguro te pueden apoyar hasta en prepararte un delicioso manjar Para recuperar energías después de tu rodada En los comentarios te dejo los links de su contacto Gracias por seguirnos Suscríbete por favor a nuestro canal Tu apoyo es muy importante para nosotros Y bueno nos vemos y nos escuchamos en el próximo video La bajada se cagó Lo ubricaste casi casi ¿Qué pasa si? Lo ubricaste casi casi